Quiero vivir la vida con claridad Solo por hoy, yo quisiera vivir siempre tranquilo Solo por hoy, levantarme y sonreír a la vida Solo por hoy, si así lo quiso ¡Mami, maami! ¡Hongmore, chillerín! ¡Congre! ¡Au, cuchi, 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 cuchi! ¡Hongmore, hongmore, chillerín! ¡Congre! ¡Manita, comiendo cuchi, grito! ¡Hongmore, hongmore, chillerín! ¡Congre! ¡Congre! Ya yo no sé lo que hago Ya yo no sé lo que hacer Mi vida se está acabando Porque se fue mi mujer You just landed on planet Jane, cutie Yeah Welcome to planet Jane, miss I'm your host People call me E, Mr. Man, if you wish Let me take your bags and see you to your crib Get you undressed like pectored real quick We can stop talking, I can show you what I think El guapo, fuga, satorta completamente Forget about what you hear in the streets I'm ready to make me the use of me Yeah I gotta go, my love But I'll be back real soon I know you'll miss me, girl I'll miss you too Don't you worry about me, no Everything will be alright I'll be back to hold you down We'll spend some quality time alone While I'm gone I'll be back to hold you down I'll be back to hold you down I'll be back to hold you down I'll be back to hold you down